Buenas tardes amigos de Estados Unidos ¿Qué acciones han llevado últimamente aquí en el DIF municipal de Teguisingo? Lo último que hemos hecho es la entrega de dotaciones de desayunos tanto fríos como calientes en las escuelas de primaria y preescolar ¿Alguna otra acción que han llevado? Me hablaba usted de ayuda a personas de bajos recursos Se le ha apoyado a todas las personas que se han acercado de manera voluntaria a pedir el apoyo Se les ha brindado el transporte para sus visitas médicas en la ciudad de Puebla ¿Qué puede esperar la población de Teguisingo? Las personas que menos tienen del DIF municipal de Teguisingo por parte de usted El apoyo, siempre es el apoyo que se les ha brindado tanto como a los niños que necesitan ayuda médica Como a los adultos mayores Muchas gracias Pasamos con el presidente municipal de Teguisingo Presidente ¿Cómo estamos? Platícanos un poquito como las obras que han llevado aquí en Teguisingo Parece que han estado... Buenas tardes Gracias por esa atención que nos brindas Y sobre todo, bueno, pues tenemos que comentar algunas acciones que se han realizado Y lo primero que te debo decir es que en Teguisingo se están ya realizando tres obras La primera fue un techado en la comunidad de Tachinola Para usos múltiples Posteriormente en la comunidad de la Nori Hidalgo Se ha hecho una pavimentación de aproximadamente mil... Mil cuatrocientos ochenta y tantos metros cuadrados Y ahorita estamos trabajando el drenaje y la pavimentación en cabecera municipal en la calle Monciano Carranza Además, surgió un pequeño detalle que hay un desnivel Y que nos obliga a corregir primero el drenaje De la calle Avenida Las Famas y conecta con la barranca Y que eso es lo que también vamos a incluir Y además, mucho bacheón que se ha hecho El drenaje que tenemos es insuficiente Y ha tenido mucha colapsión Se ha colapsado Y al final de cuentas, pues nos ha permitido ir reparando todas las necesidades Que para la sociedad Pues les causa mucha incomodidad Y sobre todo los riesgos que nos ofrece De la contaminación de las aguas negras Algo más, algún mensaje Un saludo que le quiera dar a los paisanos que nos vienen de Estados Unidos Que sabemos que de aquí de la región mixteca Hay mucho paisano por allá, por el área de Estados Unidos Pues antes que nada queremos enviarles un fraternal y cálido saludo Y por el otro lado, invitarlos Invitarlos, estamos conscientes de que ellos son gente altruista Y de una gran disposición para poder ayudar Ayudar al municipio a que salga de mucho retraso Ojalá podamos constituirlos O puedan tener los comités Para que nos puedan echar la mano Con las obras tres por uno Que al final de cuentas van a beneficiar mucho a nuestra gente Queremos que nos tengan confianza Queremos que nos auxilien con la gente Que ellos quieran trabajar De tal forma que nos permita Que se sientan en plena confianza Y que podamos demostrar transparencia, equidad Y sobre todo, una gran disposición de trabajo y bienestar Para cada una de sus comunidades Le agradezco mucho presidente Con esta hermosa postal De esta tarde lluviosa aquí en Teruisingo, Puebla Nos despedimos de ustedes Se despide de ustedes Jorge Campuzano Rodríguez Para Grupo Informativo Alacateco Hasta la vista